Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, es bastante posible que ahora que regresó Eddie Brock, puedan regresar skins a raras de colaboraciones que también se decía que no iban a regresar más. Como Kratos Ruh Master Chief, Travis Scott Ruh o Chun-Li, cualquiera podría regresar ahora tras el regreso de Eddie Brock todos decían que no iba a volver y que pasó volvió.